La Secretaría de Postgrado y Relaciones Internacionales se plantea la necesidad del español para aquellos alumnos que quieran cursar un cuatrimestre o hacer alguna movilidad y que no sean, digamos, no manejen el español. Entonces, por cada grupo contingente de alumnos movilizados del extranjero que no hablen el español, se les propone estos cursos de enseñanza de español y también se ofrece, digamos, a otros grupos de estudiantes que no necesariamente sean movilizados por la Universidad Nacional de San Juan que necesiten también de estudiantes y de personas que no manejen el español de esta posibilidad de aprender el español. El detalle de los horarios puede ir desde turno vespertino hasta más tarde, sábados, se incluyen las vacaciones de invierno y vacaciones también en el receso de verano, como parte, digamos, del cronograma del curso, dado que muchos de los alumnos hacen otro tipo de viaje o visitan otras provincias o en este momento, por ejemplo, están de receso con otras familias y tienen la posibilidad de poder seguir trabajando, de poder seguir aprendiendo el español porque también se ha implementado en este programa el acompañamiento del curso del español a través del campus virtual de la UNSJ, implementando una cátedra, un aula para acompañar al alumno en la enseñanza del español. Es decir, que mientras el alumno no esté en la provincia o como tarea también se le propone actividades a través del aula, en donde lo importante siempre en el... Y esto lo sabrán muy bien los profesores de enseñanza de lenguas es no dejar pasar muchos días sin estar en contacto con el idioma que se está aprendiendo. Así que, bueno, en realidad para la Secretaría este programa que alguna vez estuvo dictando pero no estaba enmarcado en alguna, digamos, en forma oficial nos pareció interesante retomarlo debido a las demandas que se ha tenido. Y la posibilidad de estar los 365 días del año brindando estas alternativas de curso. Y también hay algo que destacar, que la Universidad Nacional de San Juan también otorga el certificado internacional del español como lengua extranjera a través del CELU, que está, digamos, está aprobado, es reconocido por el CIN y casi todas las universidades del país lo han adoptado como el certificado del español como lengua extranjera internacional. La UNSJ también certifica y, por ejemplo, lo que se necesita es pedir fechas de evaluación cuando después de un tiempo de dictar un curso, aquellos alumnos que quieran obtener un certificado no solamente de la UNSJ, un certificado internacional, se piden estas fechas al comité del CELU y se establecen y con todas las normativas que tiene el comité, digamos, desde docentes de otros lugares, envío de todas las evaluaciones en sobrecer... Bueno, hay un montón de requisitos y se siguen los requisitos de cualquier evaluación con una rigurosidad como lo merecen, ¿no?